Ya llega el momento de recibir aquí en el estudio a una persona que me puede mirar por encima del hombro y sobre todo por encima del podio porque es Agoné. ¿Qué puede ser Agoné? Agoné, la mala persona. La persona que ha usado su poder para ganar un programa para el que claramente no estaba cualificado. Bueno, y vamos a ver, o sea, no estaba cualificado. Una persona que prácticamente no sabe cantar y se ha robado un programa en el que justo había que cantar. Yo creo que Eva nos ha engañado a todos. Mustensión. Porque Eva realmente sabe cantar. Antes de empezar, tu cara me suena, ya cantaba. Y no lo puedes demostrar. Tiene muchos conocimientos. No puedes demostrar nada de eso. Sí lo puedo demostrar. Pero qué mala persona. Pues te voy a decir una cosa más. Vamos a tener Mustensión toda la entrevista porque cómo de envidioso tienes que ser para que yo me bese con Chenoa en la final y luego tú te beses con un bailarín. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué cojas tú y digas así? Pues a este, pues me beso. Lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. Porque claro, tú sabes que en esta casa tenemos una compañera que también estuvo contigo en Evasoria, ¿no? Que quedó cuarta finalista, nada más. ¿Esto no es? ¿Pero qué le estáis poniendo? J.M.S. Ah, vale. Y ha sido un lujo compartir tanto tiempo con ella, conocerla y ha sido un lujo haber jugado con ella. Y ha sido un lujo comer la boca. También. Porque claro, que sabes que en esta casa tenemos... ¿Ha sido un juego comerme la boca? No ha sido un lujo. Ah, no. ¿Tú le has comido la boca a ella? Sí, claro. Yo me he playado con todo. Pero vamos a ver, pero esto que bebedero de patos ha sido. Pero vamos a ver, esto lo se sabe. O sea, lo vimos en la gala en la que yo hacía de... Y luego con un bailarín. Rosalía. Sí, luego con un bailarín. Pero ahí todos con todos y venga y... Sí, es un poco como física o química. ¿Os acordáis que en física o química...? ¿A César el Moranco le habéis dado un beso alguno? A mí me pegó el COVID. Ah, bueno, es verdad, claro. A mí me pegó el COVID. Hablando de luego. Y luego se lo pegaron a un bailarín y un bailarín se lo pegó a Marc y Marc me lo pegó a mí. Guau, es que fue la cadena del COVID blanco. Perdonad mi ignorancia, ¿quién es Marc? Marc es el chico de Agonei, que es uno de los bailarines de Tu Cara Me Suena. Qué bonita historia de amor, me gusta mucho esto. Es que es una bonita historia de amor. ¿Quieres contarnos un poco qué pasó ahí? Así que ya desde el principio la entrevista sea tendenciosa y amarillista. No, yo te voy a decir una cosa. O sea, a mí me da mucha roma que este chico gane Tu Cara Me Suena y gane también el amor. Porque entonces, ¿qué nos queda al resto? Afortunada en el juego y en el amor. Yo antes de la última gala ya lo dije. Yo ya gané Tu Cara Me Suena. Qué bonito. Es que me va a emocionar. Al final me está arrastrando a su mundo, ¿eh? De querer a Agonei. Es que no puedes oír a Agonei. Yo solo quería no querer a Agonei como el resto de España hace y estoy cayendo en sus redes. Pero claro, es que como no vas a caer en sus redes, es la persona más maravillosa del mundo. Y aparte que tiene... O sea, tu chico Marc también es maravilloso. O sea, es que sois asquerosos los dos. Es maravilloso. Es verdad... ¿Maravilloso has dicho? Uy, madre mía, qué enamorado estás. Es verdad que a Marc ya han abierto una cuenta de fans. Es verdad. A Marc... Le han abierto varias. Antes la cuenta de fans que la cuenta conjunta, porque imagino que ya estaréis pensando en tener una cuenta conjunta. Agonei, Agonei. Hagamos las cosas bien. A la vieja usanza, Agonei, por favor. Cuenta conjunta, domicilar los pagos ya de la luz y el gas, que está subiendo muchísimo. No, pensé que cuenta de Instagram. No, claro. Cuenta conjunta. No, yo te estoy hablando de un compromiso real. Sí, sí, sí. Del mundo real. Con gastos. Con una cuenta de gastos comunes. Venga, me apunto a eso. Bueno, vamos a contar una cosa. Y es que Agonei, que es el ganador de Tu cara me suena 9, es una persona que estuvo en esta edición, pero que le costó decir que sí. Exacto. O sea, porque esto es muy interesante que no lo hagas. Que no querías ir. Al principio... Yo no quería ir. Es que es muy difícil ese programa. Necesita mucho compromiso. Y era... Requería ser algo que yo nunca había hecho, que es imitar y lo hacía fatal. ¿Qué dices? ¿Qué mal lo hacías, Agonei? Madre mía. ¿Qué vergüenza? No, yo lo hacía muy mal, solo que, bueno, Eva es peor, así que, bueno... Pero bueno, ¿yo por qué me las llevo todas? Perdona, perdona. Mira, no hay tan bien, no hay tan bien. O sea, todo el día recibiendo hostias. Es mentira. Además, tú, si dices que ella es mala, imagínate lo que está diciendo de los seis que quedaron por debajo de ella. Es que tú solito te estás enterrando, Agonei. Que no, que no, que no, que no. Tuve mucha suerte. No. Soy un chico con suerte. Sí. A ver, tienes mucha suerte, eso es verdad, pero a la vez. Es verdad que cantaste un poco. Bueno, cantó increíble, pero aparte, o sea, ya formas parte del Hall of Fame. Hall of Fame es... Sí. Hall of Fame, Hall of Fame. El Hall de la fama. Tú ya eres uno de los ganadores de Tu cara me suena. A ver, te voy a contar un secreto. ¿Qué? Yo la primera vez que entré... No sé hablar, es que es muy temprano para mí. Cántalo, canta. Si no sabes hablar, pues canta. Un barraquito a este muchacho. Yo la primera vez que entré a cena 3, había unos cuadros en la pared enormes de los ganadores de Tu cara me suena. Claro, sí, lo que hemos visto todos. Claro, pues mi sueño era estar ahí. ¿Estás ya? ¿Qué pasó? Que cuando gané dije, quiero mi cuadro. Me dijeron, es que justo la semana pasada se cayeron todos y los hemos quitado. ¿Cómo? Sí. Que se calle, pero que hubo un conato de terremoto que solo tiró los cuadros de A3 Media. Se llama Eva Soriano. Dije, no gano yo, pues a tomar por saco los ganadores de todas las ediciones. Fuiste ahí con una piqueta y te quitaste... Los tiré, los tiré, los tiré. No, y no me escondo. Los tiré. No me escondo. No me escondo, tiré rubida, ven a por mí. No, hombre, pero tú llevales un corpóreo tuyo o algo que se va a poner que eso no se cae. Bien grapado la pared. Un desnudo. ¿Cómo? Le voy a llevar una foto desnudo. ¿Te has posado desnudo alguna vez, Aboney? No, pero la voy a hacer. Escúchame, Aboney, tenemos ahí, ¿tú ves esos espacios ahí? ¿Qué? Pues esos espacios ahí claramente son para poner cuadros. ¿Quieres que pongamos ahí el tuyo como ganador de tu cara? Me suena a nueve. Me encantaría. Y luego la ponemos una foto desnuda. Aboney, me comprometo formalmente a que si tú nos mandas una fotografía bien, buena calidad, alta, en formato grande, enmarcada, se cuelga aquí en el estudio. Mira que te la mando, ¿eh? Que sí que te lo hacemos, que te lo ponemos ahí. Cuando la mandes, hablaremos. Te lo he prometido. Y te hacemos una plaquita de Agoney, ganador de tu cara me suena nueve, que hizo perdedora Eva Soriano. Oye, estáis aquí. Lo hacemos, ¿eh? Te lo digo en serio. Estáis sacando los ojos mutuamente cuando hay un montón de compañeros vuestros de tu cara me suena a los que podríais criticar. He recopilado una serie de tuits dirigidos a algún concursante que no sois vosotros y los he metido en esta urna a ver si sois capaces de sacar uno al azar y adivinar, ir adivinando a quién están dirigidos. Venga, vale, pues empiezas tú. A ver. Venga, va. A ver. Parece Chelo García Cortés disfrasada de Gurrucha. Hostia, Loles. ¿Cómo? Creo que va para Loles. ¡Ay! Pero ¿cómo te la has jugado tanto, pava? ¿Por qué? Pero imagínate que no es. No, no, pero yo sabía que era Loles. O sea, porque... Saca a tu uno y que lo diga Agoney. Y que intente acertar a Agoney. Es que yo creo... O sea, básicamente... He garantizado que se va a caer la careta de Agoney en esta entrevista. Vale. Se va a la mala persona que es. Yo solo digo que no ha gastado su minuto entero de autotune y me parece el mayor robo de todas las ediciones de tu cara mezcla. Por favor, Eva Soriano. Exit the one. Yes, Isi va Soriano. El autotune, sí. Nunca la autotune hizo tanto por la carrera de alguien salvo por la de Omar Montes. O sea, jolín, en lo bien que me ha ido a mí. No sé a qué te refieres. Por favor, Agoney, procede. A ver. Dice... Vale que lo haga muy bien, pero estoy harto de que nos intenten meter a los tronfitos por todos lados. Ese eres tú. A ver, no, había más. Agoney. ¡Ah, es Nia! ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nia. ¿Estáis seguros? Sí, claro. Es correcto, es Nia. Sí, solo hay dos. Pero porque no has hecho... Hace el tirirín. Ahora. Jota Music. Vale. Solo te pido en la vida que hagas el tirirín. Vale. Hombre, no cuesta nada. Vale, tengo una y esta es muy faltosa. Otra buena actuación de que se echa a perder por querer meterle un sentido del humor innecesario. Oye. Yo tengo dos candidatos, no sé tú. A ver, pero hay unos candidatos que su humor nunca es innecesario. Yo tengo David. Siempre es muy necesario. Yo tengo a David Fernández. Siempre necesario. Y a los morancos, pero no sé cuál de los dos. Yo creo que es David. Yo creo que es David. Pues son los morancos, mira. Son los morancos. Desde aquí, espero que le mandéis un saludito a David Fernández, al que habéis arrastrado por el fango innecesariamente. Guau, mira, vamos a hacer una cosa. ¿No le vais a mandar un mensaje a David? ¿A quién a David? Hombre, a David le mandamos un besote. Habéis dicho que su humor es innecesario. No, no. ¿Humor es innecesario? No, no. Lo habéis dicho. O sea, nosotros nos referíamos a que David hacía actuaciones increíbles y que se las echaba mucho por tierra con la excusa de que era cómico. Y que era bajo el paraguas de la comedia, era como, sí, pero no te lo has tomado en serio, pero se ha hecho una actuación increíble. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle un besito a David Fernández. Vamos a volver ahora con Agonei, pero primero vamos a escuchar la canción que vienes a presentar aquí hoy, que es Vangover, y enseguida la comentamos. Bueno, pues aparte de haber sacado Cabeza en tu cara me suena, has sacado un nuevo single, este Vangover que acabamos de escuchar, Vangover, que es una cosa que me fascina, que es resaca sexual. Sí. ¿Has tenido? ¿Yo? Sí. No puedo hablar. No puedo hablar por las horas que son. ¿Por qué no puedo hablar? Pero me gusta mucho la resaca sexual de cuando piensas en esa noche. O sea, resaca sexual de acabas de tal, te vas y vas pensando en eso. Eva Soriano es virgen, ¿eh? También. Sí, sí, sí. De trasladar esto a nuestra audiencia, que ella hasta que no se case... Voy a la iglesia de Carlos Peguer. Y puede ser que Agoney también lo sea, no lo conozco tanto. Bueno, de hecho, vengo vestido de ella. Hoy viene un poco de monaguillo, ¿sí? Sí. Yo era monaguillo, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿Una buena experiencia? ¿No ves la letra que escribo? Bueno, Vangover. Para compensarla. Voy a hacerte la típica pregunta de promoción. Vangover, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Has tenido alguna resaca sexual tan grande como para hacer una canción a la resaca sexual? Sí. Pero, ¿cuáles son los síntomas de una resaca sexual? Dolor de cabeza, jaqueca, dolor físico, agujetas... Pero también puede ser que se te ha juntado la resaca sexual con la resaca... Que tengas COVID. Yo no tomo alcohol, yo. Claro, hombre, siendo guapo y pudiendo tener relaciones sexuales en vez de beber, claro. Entiendo que no recurras al alcohol si puedes directamente, claro. Pues sí, pues... Y nació así, un poco sin querer, experimentando en casa, en la música. Experimentando con el funky. Ah, vale, 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 vale. Claro, claro. Creando una base así más funky. Yo soy muy fan de Yamiro Kuei, así que ahí, escuchándolo mucho y... Yamiro Kuei a la canción, ¿eh? Tiene esas energías. ¿Lo hiciste durante la etapa de tu cara? O sea, quiero decirlo, ¿compusiste la canción mientras estabas con el programa o venía de ángeles? Y con el programa se refiere a tu nuevo novio. Creo que se refiere sobre todo a si la tenías escrita ya antes de Marc. ¿Es AM o PM? Es antes. Es de antes de Marc. Es antes. Pero las últimas estrofas de me gusta mucho tu cetro, ojalá vivir siempre para él, son dedicadas a Marc. Sí, luego sí, luego son para más. Eso te iba a decir, hubo conversación de, oye Marc, voy a sacar una canción. Entiende que es de antes de estar contigo. Porque es de temática un poco salaz. La conversación realmente fue como, bueno, voy a grabar el videoclip de esta canción. ¿Quieres ser el protagonista? Es que es el protagonista del videoclip. Claro, por el reboce te lo ganaste. Me lo gané, vamos. Claro. Mucho. Desde aquí, a todos nuestros oyentes que no estén en el coche ahora mismo, pueden buscar Vancouver, que a mí me lo enseñó en Primitia antes de que saliera. Y dije, hostia, me ha puesto un poco horny, pero en plan cookie. ¿Te alegra la tarde? O sea, te pone horny cookie, quiero decir. Horny cookie. Horny cookie, es una expresión que estoy acuñando. ¿Podrías explicar para toda nuestra audiencia, horny cookie? Horny cookie es ese sentimiento que tienes tú de calor como corporal sexual. Un poco furor uterino. Pero no de una forma como asquerosa y lastiva, sino como una cosa. No, como los ángeles. Sino como una cosa de, ¿qué ganas tengo de...? ¿De silbar? ¿De ver pájaros? No, ¿qué ganas tengo yo de echarme al plato a alguien? Vale. Pero de una forma contenida. O sea, que te altera, pero lo justo para... Pero casta, como un poco de cogerse la mano. Como para fantasear. O sea, es un videoclip como para fantasear. Platónico, es platónico el adjetivo que os gusta. Básicamente, voy a decir lo que pasó. ¿Se puede decir que tu fantasía es el mundo homoerótico? Mi fantasía es liarme con vosotros dos. O sea, básicamente, yo los vi a los dos pegándose un muerto. Tu fantasía es la gente que está buenísima. Vaya, qué excéntrica. Quiero yo a una persona que ve a los guapos, dije, vaya, par de guapos liándose, y yo ya me había liado con Agonei y en alguna ocasión... Te ché de menos Agonei en el cumpleaños de Basoriano. Porque este año invitó solo a guapos. Es verdad. Y dije, but, where is Agonei? Where is Mark? Yo quería ir, yo quería ir, pero no pude. Él sí que es verdad que me avisó y me dijo, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, me ha secuestrado. Ese día mismo me robaron. Es verdad. ¿Cómo que te robaron? Tengo que denunciarlo. Me han robado ya dos veces en este último mes. Pero fue en Mustensión. Mustensión robo. Que estamos aquí con Mangover. Mustensión robo. En el camerino, ¿de tu cara me suena? ¿Cómo? No, en casa no. Me robaron los Harry Pots. Esto no es verdad. Esto es verdad. Y lo peor de todo es que no los han desconectado y sé dónde vive, sé dónde trabaja, sé dónde estudia. ¿Qué? Sé dónde está de vacaciones ahora mismo. ¿Pero por qué no has denunciado a la primera vez que has sabido dónde estaba? Yo y la policía no me dejaron denunciarlo. Pero tú puedes ir personalmente. ¿Cómo voy a ir a su casa? Vamos a ver. Bueno, tampoco he tenido tiempo. Ahora está en Montpellier. ¿Qué? Vamos a por ti. ¿Se lo han llevado a Montpellier? Ahora está en Montpellier. Pero ¿cuánta gente que haya entrado en el camerino de tu cara me suena ha acabado en Montpellier? Vamos a hacer una cosa. Desde Cuerpos Especiales vamos a hacer un seguimiento de los Airpods de Agonet. Quiero que me actualices cada semana dónde están tus Airpods y en algún momento dado iremos a buscártelos. No sé cómo, no sé en qué momento. Pero perdóname, ¿no puedes desactivarlos a distancia como los móviles? Pero no los desactives, vamos a ir a buscarlos. O sea, hay una persona que tiene los Airpods de Agonet y se los ha robado. Esta es un drama que se ha abierto, te digo que de repente me da igual el single que viene a vender a Agonet, me da igual absolutamente todo, solo quiero llegar al fondo del caso Montpellier. Esperate un segundo, es que ahora está de vacaciones en Montpellier. ¿Quién del equipo del tu cara? A ver, igual vive allí. ¿Quién del equipo del tu cara? No, porque nadie del equipo del tu cara robaría nada, sino alguien que fue con algún invitado. Piénsalo, porque del equipo del tu cara son todo gente enradísima, pero la gente que entraba en el camerino... A ver, yo no pongo la mano en el fuego ni por ti. ¿Qué? A ver, yo tampoco. Pero perdóname, a ver si estamos locos, ¿cuánta gente trabaja en tu cara me suena? Muchísima gente. Igual 200 personas, tú sabes que no todo el mundo. Luego entra mucha gente a mirar el plató, me han dicho. Claro, es que vienen muchos grupos. Mira, el asunto... Ha sido Manel. Ha sido Manel Fuentes. No, Manel Fuentes no ha sido. Ha sido Manel Fuentes, que por unos Airpods le da igual todo. El caso Montpellier. Lo vamos a llamar así, el caso Montpellier. Lo vamos a ir actualizando semana tras semana para seguir las pesquisas para encontrar tus Airpods. Solo me fío de los morancos que no saben ni lo que es un Airpods. Que no digas eso. Que igual lo han cogido creyendo que era un pastillero. Que no digas eso. Los pobres se lo han llevado diciendo, el pastillero de Agonei. Pero como dice eso... La medicación de Agonei para la tensión. César, Jorge, nosotros no nos hacemos cargo de las insinuaciones de este señor. Que no tiene nada que ver conmigo ahora mismo. Cuidado con los morancos, ¿eh? Cuidado con los morancos que tarnan con el pelo. Que tienen Airpods. Que tienen Airpods. Vale, pues mira, hemos hecho ya un poquito de promoción de Van Gogh, muy poquita la verdad. Pero tenemos ahora una encuestilla buenísima, que es una encuestilla sobre la resaca. Ah, vale. Tú no me ves mucho, nos acabas de contar, pero sí que es verdad. Una vez bebiste. Tuve una época guapa. Bueno, pues mira, vamos a hacer una encuestilla sobre las resacas. Así es, ¿eres de irte de after o de irte a casa temprano? After. ¿Sí? ¿A qué no lo dirías? Tío, no. O sea, fíjate que habría palmado. O sea, tú cuando sales, sales. Exacto. Tú si sacas la navaja, no es para enseñarla, es para pinchar. No, exacto. Vale, guay. Yo a medias no. Vale, a partir de qué copa sabes que vas a tener resaca al día siguiente. De la sexta. Pero tío, tu bebé es muchísimo. Muy buen, pero perdona. Pero eso es mucho. Pero que sabe quién es la mora. A ver, también tengamos en cuenta que Agonei es una persona muy joven. Y soy de Canarias. Que nos caímos en la marmita cuando éramos pequeños y pueden aguantar bastante. Vale. ¿Cuándo te levantas con resaca te bebes una cerveza para que se te pase o un zumito de tox? No, no, es que yo no desayuno. Pero no tomas nada como un remedio de estos de... No, no, no. Un pequeño croissant. Yo hago el ancla. ¿Sabes lo que es el ancla? Echar el pie ahí para que en la cama no te haga barco. Claro. Luego mucha agua y ya está. Ah, si lo haces eso. Desde aquí esto es gravísimo. Bueno, chavales, no bebáis porque es que la verdad que... A ver si la gente se va a creer que por beber luego eres una estrella de la talla de Agonei. Al revés. Pero él acaba de decir que no bebe mucho, solamente que cuando bebe... No, pero se está destapando. ¿Eres de resaca de dolor de cabeza o de resaca de dolor de estómago? De cabeza. Uf. Va la cabeza. La peor que hay. Hasta que cumpres los 30 y te va el estómago. Y la divina es peor. ¿Cuál es el mejor alimento para la resaca según tu criterio? El remedio. El remedio de agua. No, no, para mí no comer. ¿No comer? Yo no puedo comer. Posición fetal. No puedo, sí, sí, sí. En serio, tío. Pedir perdón a Dios por haber bebido. Exacto. Arrepentirme. Yo de... Y componer. ¿Componer de resaca? ¿Cuál es la mejor canción que has hecho de resaca? ¿Alguna que recuerdes especialmente como, mira, a pesar de la resaca esto fue un éxito? Creo que no ha salido aún. Pero hay una buena canción de resaca a punto de salir. Hay una buena. Di las iniciales para que sepamos cuándo salga que es esa. ¡No! Un mínimo. ¡Oh! La primera letra. No. No nos hagas eso que vamos a ir a por... No, es que si te digo eso. El título entero. No, porque cuando vuelva yo te la voy a presentar y te diré, era esa. Vale, perfecto. Mira, Aone es la mejor persona del mundo, es el mejor cantante de la historia, lo queremos muchísimo, vente cuando quieras, cuando acabes promo, incluso a desayunar si te apetece, esta es tu casa, yo soy tu madre y cuando quieras... Tú has sido todo mío ya. Yo soy todo tuyo. Me encanta. Me encanta porque todos los familiares que puedas tener es como, no, yo soy su tía, no, yo soy su hermana, no, más yo. Te quiero mucho, me alegro mucho que ganaras, tu cara me suena y cuando quieras esta es tu casa. Muchísimas gracias. Yo también te quiero. Y nos queremos un montón, de verdad. Y tenías que haber ganado tú. No tenía que haber ganado yo, no debería haber ganado yo, deberíamos haber ganado los cinco. Y ahora volvemos. Gracias, Aone. A ver.